El año 15 de agosto del 73, acá la cooperativa. Recuerdo que fui a verlo a don Alberto Tarola, que le agradezco, le voy a agradecer toda la vida de haberme dado esta oportunidad de entrar acá a la cooperativa. Me acuerdo que ese año estaba iniciando ese canal 3. Y bueno, así que yo andaba sin trabajo y le fui a pedir trabajo para que era el jefe de redes de la cooperativa. Así que me tomó por 15 días para hacer unos pozos. Recuerdo que fui en la calle Ceballos, ya frente a la iglesia, todo eso. Así que me entregó una pala y una barreta, me acuerdo, me marcó los pozos. Y bueno, me llegó a la hora, te van a la cooperativa ahí, paríamos las dos. Y bueno, entré a la cooperativa, llegaron los 15 días, yo desesperado de ver qué pasaba. Pasaron los 15 días, pasó el mes, cobré, me acuerdo y tenía miedo, no sé, de preguntarle a don Alberto si me iban a dejar, qué pasaba. Así que ante la duda no le pregunté nada. Así que pasó el tiempo, pasó el tiempo, hasta que el 75 me pasaron efectivo. Yo recuerdo que cuando entré ahí a la cooperativa, teníamos donde está ahora, vamos a decir, la cochera de la cooperativa en el centro. Ahí estaban los motores donde se generaba energía, pero ya estaban paradas, ya no funcionaba. Y ahí nosotros teníamos una llave a palanca, vamos a decir, que de ahí se encendía el alumbrado público. Yo siempre dije que éramos igual que la policía. Nosotros salíamos a la calle y no sabíamos si íbamos a volver o no. Porque nosotros, si bien tenemos el peligro, lo tenemos latente en la electricidad. Nosotros trabajamos con tensión varias veces, nos toca y hay que hacerlo. Y nosotros siempre trabajamos en beneficio al usuario, vamos a decir. Cosa que el usuario no tiene mucho tiempo sin energía, sin pensar en las consecuencias que podemos sufrir nosotros. Sin pensar en nuestra propia vida. ¡Gracias!